¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo de Canal de Papadre que estamos de vuelta en el Busca Chollos de Camisetas. Como os dije, esto iba a ser una serie de vídeos breves sobre recomendaciones de compras que yo voy encontrando por la plataforma. Aquí en este caso os enseño esta pedazo de camiseta de la Juventus del año 96, de una final de la Copa de Europa creo que es, del año 96, de Alessandro del Piero. Una camiseta capa que es una réplica increíble. Ya sabéis que estas camisetas así retro están muy cotizadas en AliExpress y DHgate, de los fabricantes chinos que hacen réplicas muy, muy exactas de estas camisetas. Y el problema es que, bueno, el único hándicap es que el precio se escapa un poquito, ¿no? Anda cerca de los 40 euros, creo que son 42, 43 euros, y para ser una réplica es algo cara, hay que tenerlo en cuenta. Es algo cara, pero el nivel de calidad de la camiseta es excepcional. Las críticas, como veis, las opiniones que veis ahí en las imágenes, esta es una imagen de un comprador, son espectaculares. Muchos, seguramente alguno me preguntará, ¿dónde está el escudo? No está el escudo. En esta final la Juventus no llevaba el escudo, llevaba simplemente las dos estrellas de los escudetos que había ganado. La camiseta era así la realidad, era así. Como veis, lo que os decía, valoraciones todas de 5 estrellas, una compra completamente confiable, y donde el único hándicap que podéis tener es el precio, como os digo, que está en desembolsar por lo menos 40 euros. Pero bueno, 40 euros comparado con una camiseta original de este estilo, que podría valer 200, científico 200 euros, pues es para pensárselo, ¿no? Es para pensárselo. Bueno, pues ahí os dejo, os dejaré el link en la descripción, y nos vemos en siguientes buscachollos de camisetas. ¡Hasta luego! ¡Gracias!